hola hola mi familia de estilosas qué tal estáis en el día de hoy espero que estéis súper bien hoy arrancamos con nuestra semana de rebajas que sé que todas estabais esperándolo mucho y comenzamos por zara mirar chicas la verdad que tenían muchísimas cosas han sacado de hecho cosas que cuando íbamos a nuestro último recorrido no estaban una camisa amarilla ya os comentaba yo que el amarillo se iba a estar llevando mucho toda esta sesión de camisas costaban 15,99 la verdad que ya sabéis que son las primeras rebajas que no tienen un gran descuento mirar esta también era rosa con flores rojas la verdad que el contraste muy bonito y la camisa era de lino estaba muy chula os iré diciendo las piezas que había por ejemplo en tienda una o dos para que sepáis y estoy en el zara del centro comercial isla azul para que os sirva de ayuda si por ejemplo sois de madrid y estáis buscando alguna cosita en concreto esto era un vestidito de leopardo de estos de ciros que había como tres o cuatro por lo menos este era un vestido así como más para fiesta lo veo yo no se lo veo como romano estaba también muy chulo la tela era de plumetti 29,99 y de esos había varios de este por ejemplo era el único que había está chulísimo la única pega que tiene este vestido es que no lleva furro por dentro y esto se transparenta tendríamos que ponerle algo debajo costaba 19,99 este era un vestido naranja estilo cafán que la verdad que estaba chulísimo chicas había dos estaba este que es una talla pequeña y el otro era una L creo la verdad que la tela era como raso ese estaba precioso luego estaba este otro con unas flores mostaza que sólo estaba este que la verdad que también estaba muy chulo lo único que son de manguita larga serían más como para entretiempo 19,99 casi todos estos vestidos costaban 20 euros luego estaba este que de este había varios de florecitas con estas mangas así estilo farol que se está llevando mucho el mismo precio 19,99 luego estaba este otro que este me ha gustado mucho pero mirar este era más caro costaba 29,99 era lo único que había era una tela rígida gorda este yo lo veo más como para entretiempo y la verdad que estaba muy mono este yo no lo había visto en temporada creo que quedaría mi resultón puesto luego me encontré con esta blusita de cuadros bici en color azul que ya sabéis que a mí me encanta 15,99 y de estas creo que había dos estaba esta y otra más un vestidito naranja que ya sabéis que está muy en tenencia esta temporada de hecho me recuerdo mucho a uno que veíamos en la colección de esfera aquí cuesta 19,99 y este era lo único que había luego teníais estos en tela militar que es como un vestido camisero llevaba un cinturón a juego y de estos había un montón si os ha gustado buf había de todas las tallas y todo y cuesta 19,99 este yo tampoco lo había visto en temporada esto era una camisa de lino había varias también 19,99 de rayitas verdes que ya sabéis que el verde es uno de los colores que va a estar muy en tendencia luego aquí tenemos un vestido de florecitas muy vaporoso de estos también había muchos cuesta 19,99 también yo os digo que los precios se repiten porque estaban puestos como en burros donde ponía 19,99 y todos los vestidos era ese precio 15,99 y todo era ese precio este es un vestido también de flores en color verde el mismo precio mirar este que bonito es como una americana pero vestido ya con falda y todo incorporado la verdad que estaba chulo este yo tampoco lo había visto 19,99 también y este era el único que quedaba luego estaba este otro que sí que lo habíamos visto en colección que es así como un vestido mini blanco con estos bordados en la zona de debajo y en las mangas y está a 19,99 y de estos había dos luego mirar este que bonito es como pero esto sí esto yo sí que lo veo de invierno porque encima no sabéis lo que pesaba chicas que lo cogí para ponerlo así para poder grabarlo y pesaba un montón 17,99 y era el único que había luego estaba este otro vestido que es de estos como camiseros que ya sabéis que está muy en tendencia con una estampa así como de cebra que está bien está muy en tendencia es muy combinable y también 19,99 de estos había dos o tres este era un vestidito camisero de lino que a mí me gustó mucho cuando lo veíamos en temporada creo que para los look playeros y tal es ideal 19,99 y era el único que había luego estaba este otro que es un mono que ya sabéis que los monos a mí me encantan para verano son súper cómodos estira como de tela así rígida parece de estilo safari 19,99 y también era el único que había por aquí otra blusita de cuadros bichy tiene un corte parecido a la otra pero esta es como fruncida 12,99 es un pelín más barata y era la única que había también una talla m por aquí una camisa de leopardo la verdad que tenía unas camisas chicas que a mí me han enamorado y me voy a esperar las segundas rebajas porque mirar el precio para mi gusto sigue siendo caro 17,99 había muchas de muchos estampados mirar esta roja o una de las grandes tendencias que mencionábamos que se iba a estar llevando el color rojo la verdad que en Zara veréis a lo largo de este vídeo que tienen varias prendas en color rojo por si no te has visto el vídeo de las tendencias te lo estoy dejando por aquí arriba para que te enteres de todo lo que hablábamos una camisa naranja que también están muy en tendencia esta temporada a mí me gusta mucho esta es de satén tiene una caída increíble creo que tiene que quedar chulísima y una rosa que también está muy en tendencia veíamos dos propuestas similares en H&M más económicas pero estas de Zara a mí me gustan más la verdad que están muy chulas mirar este top que bonito chicas wow este me encantó y era lo único que quedaba 17,99 espero encontrarlo en las segundas rebajas porque ese me parece monísimo tanto los colores como la tela como el corte wow creo que tiene que quedar con las faldas midi vamos chulísimo por cierto ya sabéis que toda esta semana hoy arrancamos sábado y seguimos hasta el sábado que viene vamos a estar con los vídeos uno por día de todas las tiendas de rebajas por lo tanto para no perderte ninguno de estos vídeos te invito a que te suscribas porque es muy fácil vete por aquí abajo donde hay un botoncito rojo que pone suscribirse lo único que tienes que hacer es pinchar en él y no te olvides activar la campanita para que youtube te avise cada vez que subimos un nuevo vídeo a nuestro canal y bienvenida porque ya eres una de mis estilosas mirar chicas esta de estilo pañuelo también muy en tendencia esta con estampado tie-dye de colorines que esta sí que la veíamos cuando veníamos de nueva colección todas cuestan 17,99 ya os digo que yo me voy a esperar a que las dejen a 8 y ahí será cuando Noelia se las lleve porque encima son de manga larga ahora mismo no me las voy a poner esta también era muy bonita la verdad que era una tela como rígida era como una camisa sobre camisa porque era bastante gorda y era así un poco crop estaba muy chula esta también de crochet la veíamos recuerdo yo está muy bonita también 17,99 esta me encantó chicas me gustó mucho lo que es el corte de la blusa la tela el color las florecitas era la única que había la verdad que estaba chulísima y esta otra también me gustó mucho y era la única que había también espero encontrarla de hecho yo a Zara voy a venir a por blusas y vestidos que es lo que más me ha gustado en las segundas rebajas claro ya lo sabéis o terceras inclusive mirar esta otra también estaba muy bonita con un cuello así bebé que se está llevando mucho esta temporada pero vamos el precio me parece caro de todas esta también me gusta mucho tiene unas flores que van bordadas en color azul la verdad que está chulísima esta era más cara todavía 19,99 por aquí tenéis estos pantalones que ya sabéis que se han hecho muy viral en todas las redes sociales solo estaban estos y costaba 19,99 la verdad que los he visto mucho y bueno por si alguna lo queréis ya sabéis que aquí pero solo estaba esta talla luego aquí estaba estas sandalias estilo mules que ya sabéis que es vamos el boom esta temporada tienen estas cadenas delante que también están muy en tendencia 29,99 otra blusita así estilo pijamera de seda en color rosa bebé que va a ser otro de los colores que se va a estar llevando en la temporada de invierno por cierto chicas han sacado muchos pantalones muchos jerseys bueno luego estaremos viendo ya chaquetas no solo aquí en Zara sino con el resto de tiendas porque ya he grabado varias y esto está grabado de ayer mismo que comenzaron las rebajas yo me planté allí la primera y la verdad que estaba lleno de gente chicas y he grabado luchando prácticamente porque claro la gente quiere mirar quiere estar y yo estoy grabando estoy metida en medio pero bueno lo he conseguido mirar este top también que bonito así de florecitas en color amarillo tela de raso la verdad que tiene muchos top y blusas que están chulísimos y que yo no había visto en temporada mirar este crop top también de florecitas este otro me gustó mucho también este si recuerdo que lo habíamos visto y creo recordar que este top tiene una parte de abajo a juego 12,99 que aquí no estaba la parte de abajo y ese era lo único que había luego de estos así como de cuadros bichí había varios 12,99 como podéis ver tiene los botoncitos forrados en la misma tela y un corte muy retro luego estaba este otro también en color rojo de florecitas es de estos que van atados aquí en el centro con una lazada este costaba 15,99 y de estos había dos o tres luego estaba estos pantalones así estilo cargo con un cinturón la verdad que la tela era muy agradable era como suave 19,99 de estos había un montón en todas las tallas luego estaba este otro pijamero que tenía una camisa a juego también este era el único que quedaba costaba 17,99 luego por aquí había este estilo que lo veíamos también cuando veníamos de colección que tienen como un doblez de bajo y de estos había varios la verdad en todas las tallas de estos negros de raso wow había un perchero entero en todas las tallas o sea que si lo queréis no hay problema para conseguirlo al menos aquí cuesta 12,99 ya os digo que es como un estilo pijamero así de raso y tal luego estaba esta otra camisa que este también tiene una falda a juego que no la vi que es como de lino en amarilla está muy chula también 19,99 por aquí unos pantalones cortos en un color crema muy bonitos son iguales a unos verdes que yo os enseñaba en las rebajas de invierno la verdad que están bastante chulos luego por aquí están estos otros que se habían hecho muy virales que son como un pantalón corto estilo falda los han dejado a 19,99 y había dos y los dos eran la XL ese sí lo encuentro en segundas rebajas me gustaría probarlo a ver cómo queda este es un mono de lino de pata ancha solo quedaba este cuesta 17,99 por aquí este vestido que también a mí me encanta lo tengo fichado en esta tienda solo estaba este y lo han dejado a 29,99 aún me sigue pareciendo carísimo unas sandalias doradas que os mencionaba en más de una ocasión que son una gran apuesta porque dan como el toque sofisticado y elegante a los looks las han dejado a 25,99 un vestidito de lino de rayas verdes que la verdad que también está muy en tendencia este estaba muy bonito 29,99 por aquí un mono este tampoco lo había visto yo troquelado en color negro los botoncitos eran de madera la verdad que estaba también muy chulo 19,99 es similar al vestido y han sacado varias prendas con ese estilo esto es una blusa roja era la única que había tiene unas mangas así como de murciélago también muy chula 12,99 sería una gran apuesta para la próxima temporada un vestido de florecitas este está en este tono así rojo y rosa y también lo podéis encontrar en un color azul y había un montón de ellos 19,99 estas chaquetas la verdad que están chulísimas esta estoy esperando yo también a que la rebajen un pelín más porque está 35,99 está buenísima un vestidito de raso en color amarillo de florecitas también me encanta lo veo súper romántico no sé este me gusta mucho pero mirar el precio también 29,99 casi toda esta sesión era como un pelín más cara esto era un vestido también una tela muy gordita con este corte que yo os enseñaba uno similar en nuestro último haul que si aún no lo has visto por aquí arriba te lo estoy dejando y la verdad que estaba muy mono este a mí me tiene enamorada lo veo como muy retro mirar las flores en color verde 29,99 ese estoy esperando a que lo rebajen este mono lo había visto a principios de temporada y luego no lo había visto más aquí me encontré con este es el único que quedaba 29,99 y es una talla pequeñita eso sí luego tenían bastantes bolsos también rebajados estaban en una mesa 19,99 de rafia que ya sabéis que es el material protagonista este año estos eran así transparentes luego estaba este otro estilo abanico 17,99 en color morado estos otros de cuadro bichí en color así como marroncito también estaban muy chulos 15,99 la verdad que había bastantes bolsos de estilos diferentes y tamaños diferentes mirar este este me gusta pero también está muy caro 29,99 luego por aquí estos otros estilos esta que ya sabéis que estos se llevan año tras año de hecho en casi todas las tiendas hay en primario os dejaba una propuesta también similar este es un vestido naranja que a mí también me gusta mucho tiene así como un aire muy hippie la verdad que este me encanta cuesta 19,99 era una talla L y era lo único que había luego estaban estos bueno estas creo que son camisas con limones de estas había un montón por cierto cuesta 19,99 por aquí está este vestidito que este yo lo tenía fichado también de temporada de estos también había un montón es un vestido rojo largo también sería ideal por ejemplo para la próxima temporada 29,99 por aquí estas sandalias que están muy en tendencia esta temporada yo tengo una hace muchos años de cuando se empezaron a llevar me acuerdo y me encantan una camisa de Mickey Mouse que van bordada la verdad que está bastante mona para las que os guste este estilo y por aquí os grabo 35,99 todas las americanas que habíamos visto en recorridos pues ahora están a 35,99 las de estilo tweed y estas que tienen así como ya más gorditas unas cuñas estas también yo tengo unas prácticamente iguales de hace bastantes años y la verdad que me gusta mucho que son súper cómodas pantalones teníais un montón de vaqueros y todos costaban 17,99 y luego por aquí había otra sesión de pantalones que estaban todos a 19,99 como podéis observar había vaqueros para todos los gustos si estáis buscando pues ya sabéis pero bueno que estas chicas van a quedar luego y seguro que luego los dejan a 8 euros o a 10 por aquí había unos chalecos que esto también sería una gran apuesta para la próxima temporada porque se van a estar llevando mucho y como podéis ver había un montón y en varios colores por aquí un mono de estos también había muchos es así en un color rosa la tela la verdad que también era muy agradable 17,99 por aquí una faldita de cuadros tenía como unos botoncitos al lado con un fruncido 12,99 de hecho todos los pantalones cortos y las faldas así cortas costaban 12,99 mirar estos también que bonitos que recuerdo que los veíamos cuando veníamos de colección y tenían una camisa a juego por aquí una faldita de estampado tie-dye como de raso y mis estilosas me voy a ir despidiendo por el día de hoy ya sabéis que mañana nos estamos viendo con un próximo vídeo que ya tengo varias tiendas grabadas con las rebajas y hay algunas que tienen cosas muy bonitas y a muy buen precio me voy a ir despidiendo como ya os he dicho espero que paséis un día increíble os mando un besito muy grande nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo